La nueva rebaja será de tres colones en el litro de la gasolina super, dos en la gasolina regular y uno en el diésel. La rebaja se da gracias a una disminución en la inflación y a la actualización de los montos del impuesto único de los combustibles. El Ministerio de Hacienda actualizó los montos del impuesto único por tipo de combustible, tanto para la producción nacional como para el importado en un 0.92% por la reducción en los índices de precios al consumidor para el periodo comprendido entre diciembre del 2022 y marzo de 2023. La gasolina super quedará en 737 colones el litro, la regular en 708 y el diésel estará en 636 colones el litro. Hoy se publica en la Gaceta la resolución de la Arecep con una rebaja por el impuesto único a los combustibles. En el caso de la gasolina super tendrá una disminución de tres colones por litro, en el caso de la regular o plus son dos colones por litro menos y en el diésel un colón menos. Según la ley el impuesto a los combustibles debe actualizarse semestralmente y siendo que en los últimos meses hemos venido teniendo una baja inflación, el Ministerio de Hacienda disminuyó el impuesto a los combustibles. Esa situación nos va a beneficiar a todos porque implica que los precios de los combustibles van a bajar nuevamente y eso va a ocurrir a partir de la medianoche del día de hoy. La resolución mediante la cual se aplicó la rebaja fue publicada hoy en la Gaceta, por lo que los nuevos precios entrarán en vigencia este viernes.